El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, aseguró que el Gobierno del Estado buscará proteger a los empresarios del calzado que denunciaron públicamente extorsiones por parte de agentes de la Procuraduría General de Justicia. Sin embargo, precisó que si se descubre que alguno de estos empresarios está operando fuera de la legalidad, ellos no recibirán apoyo. El funcionario estatal dijo que en los próximos días tendrá una reunión con homólogos suyos en la Procuraduría General de Justicia para buscar canales que den una solución ante estos casos, además de que el mismo alcalde de San Francisco del Rincón se reuniría hoy con los empresarios para conocer más de este tema a fin de poder tomar medidas y acciones necesarias. El delegado estatal de la PGR, Juan Manuel Ulloa, ha dicho en reuniones internas que desconocía estos actos, es decir, se trata de unidades de investigación de la PGR que acuden directo desde la Ciudad de México. Son agentes federales. Sin embargo, también afirmó que se iniciará con las investigaciones correspondientes, por lo que es de vital importancia la reunión que se sostendrá en los próximos días con los altos funcionarios de la Procuraduría de Justicia. Había un inserto de Antonio Salvador. ¿Lo tenemos listo? Lo escuchamos. Vamos a esperar a un funcionario de la Ciudad de México para poder hablar con él. La Procuraduría también ya está tomando cartas en el asunto. No es un asunto fácil, es un asunto complicado. Sí, donde, bueno, pues hay muchos actores implicados, entonces, pero el tema se está viendo, se está tratando. Ya nos comunicamos con la gente de San Francisco del Rincón. El mismo alcalde trae ese tema también, que él iba el día de ayer a tener una reunión con algunos empresarios. Se va a apoyar en la medida de que ellos también apoyen el aspecto que ya no estén dando dinero. Que no se dejen extorsionar, que hagan la denuncia respectiva, y que también no vamos a defender a alguien que esté en la ilegalidad.